gloria a dios muy bien creo de que estamos agradecidos con el señor por una oportunidad más que nos regala de poder estar utilizando estos medios virtuales para para predicar de su palabra para hablar de él para cantar para adorar para traer esa atmósfera a nuestro medio amén sabemos de que tal vez nos encontramos en lugares diferentes en este momento pero es increíble el saber que es el mismo dios el mismo espíritu santo en cada lugar amén es el mismo no es otro solo hay hay un señor hay una fe hay un bautismo dice el libro de efesios así de que es el mismo que está aquí en este momento está ahí contigo que el señor te bendiga grandemente en esta en esta noche quisiera invitarlos a ir a la escritura y quisiera que vayamos al libro de juan al capítulo ocho versículo uno juan capítulo ocho versículo uno cuando lo tengan pueden decir amén gloria al señor usted dice hermano no lo voy a escuchar no se preocupe el señor te va a escuchar para mis hermanos en zoom cuando lo tengan para levantar su mano para saber que lo tienen gloria a dios juan capítulo ocho versículo uno dice así y jesús se fue al monte de los olivos por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba versículo tres entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio decir la habían encontrado y en la ley nos mandó moisés apedrear a tales mujeres tú pues que dices están hablando de levíticos 20 10 versículo 6 más esto decían tentándole para poder acusarle pero jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo 7 y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó sólo jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer dónde están los que te acusaban ninguno te condenó ella dijo ninguno señor gloria a dios entonces jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más gloria al señor vengamos en oración amado padre celestial te amo las gracias señor por la oportunidad y privilegio que nos has regalado padre de poder utilizar estos medios para podernos reunir para predicar de tu palabra te pido señor de que en esta noche nos visites una vez más padre deseas tú trayendo esa porción ese maná del día de hoy padre en nuestras vidas a nuestro corazón perdóname señor hazme a un lado señor quita de mí todo pensamiento padre que quisiera obstaculizar tu trabajo y señor yo te pido padre que puedas hablar a tus hijos y a tus hijas señor puedas utilizar este poco de arcillas señor padre puedas hacer tu obra en cada uno de nosotros en el nombre glorioso de tu hijo jesucristo oramos y te damos las gracias amén y amén que el señor les bendiga a todos en esta noche muy bien yo quisiera tomar como título y el culpable fue hecho inocente gloria a dios en san juan capítulo 8 esta lectura que acabamos de hacer sabemos y vemos también si leemos los evangelios que durante jesús durante su ministerio predicaba y enseñaba sin tomar en cuenta la calidad de aquellos que escuchaban y este esta lectura no es nada diferente de eso a qué me refiero dice la escritura que él estaba sentado él les enseñaba y la persona que quisiera escuchar era libre de sentarse o estar de pie o estar cerca y escuchar a las palabras del gran maestro creo que si nosotros tuviéramos una máquina del tiempo pudiéramos viajar hacia hacia el pasado uno de los lugares en donde buscaríamos estar sería a las orillas de los ríos de las costas donde él predicaba era estar sentado cerca y escuchar las bellas y hermosas palabras que nuestro señor jesucristo hablaba a aquel porque él hablaba a la vida y el corazón de las personas porque él era dios mismo él era el que sabía y conocía las intenciones y los deseos de cada corazón que había y cada persona que se acercaba no podía ocultar lo que él era no podía tapar lo que había dentro de él no podía decir voy a voy a pensar algo bueno cada vez que me acerque a él porque él a pesar de que podía saber lo que pensabas él iba más allá él podía ver las intenciones de tu corazón y eso eso no lo podías esconder eso eso no lo podías tapar y él es el mismo dios amén hoy si estuviéramos predicando en la iglesia yo podría decir cualquier persona que me está escuchando puede entrar tomar un asiento y sentarse y creo que dios podría bendecirlo amén y así es en cada lugar en cada iglesia donde alguien está predicando eres la persona libre de ir y sentarse porque dios no hace acepción de personas amén vemos vemos al hermano brana cuando leemos y escuchamos de sus predicaciones él hablaba mucho acerca de las membresías en las iglesias amén de que no era necesario que tú llegaras y apuntaras tu nombre en un libro de membresías o que pagaras cierta cuota mensualmente o que tendrías que ser amigo de tal persona o haber ido a tal universidad no no con el señor no era así con el señor aquel que tuviera la necesidad de acercarse a él lo podía hacer sin importar su estatus social sin importar cuánto dinero tenía en la cuenta bancaria sin importar si tenía transporte no tenía transporte o su color de piel su color de cabello no importa quién eres tú tú puedes acercarte al señor libremente el señor está aquí para ti como estuvo ahí para ellos amén y en la escritura siempre siempre lo vemos rodeado de los más pequeños de los de los más necesitados y eso era porque todos se encontraban con suelo en sus palabras te has fijado de que cuando alguna persona cuando algo horrible acontece en la vida de algún familiar de algún ser querido vas a ver flores vas a ver tributos tarjetas y usualmente las frases que van vas a ver en esas tarjetas en esos tributos son extraídas de este precioso libro las frases que vas a ver que decimos en algún funeral en alguna vela a lo que sea son extraídas de este precioso libro cada vez que queremos hablar y decirte ese problema por el que estás pasando dios ya se encargó dios te puede ayudar las extraemos de este libro porque es el mismo señor pero en forma escrita son las mismas palabras que él dijo y tienen exactamente el mismo poder dios no puede tener un poder menor antes un poder más o menos ahora y tal vez un poder mayor o mucho menos mañana es el mismo el mismo poder de sanidad es que es el mismo dios es lo que la escritura dice que dios es el mismo ayer dios es el mismo hoy y dios era el mismo siempre mientras haya un mañana él seguirá siendo el mismo dios amén el que ha cambiado ha sido el hombre el que ha cambiado hemos sido nosotros lo que los que lo cambian por otra cosa siempre siempre hemos sido nosotros él sigue siendo el mismo dios amoroso el mismo dios que se sienta a predicar su palabra amén gloria al señor gloria al señor y aquí lo vemos una vez más enseñando a todo el pueblo un pueblo mixto que el que quisiera se podía sentar y escuchar pero pero algo que siempre me ha fascinado es que cuando dios trabaja el enemigo no se queda quieto y eso y eso está bien usted dice hermano no diga eso bueno que que satanás te esté persiguiendo es una muy buena señal eso quiere decir que no te ha atrapado que no te tiene pero cuando él te tenga y te atrapa yo no te va a seguir bueno eso es lo que el hermano brana decía y y aquí aparecieron los los fariseos eso que significa un actor verdad una persona que que muestra ser o que su trabajo su esencia es falsificar una personalidad un carácter llegó un actor un fariseo quería tentarle dice en la escritura querían humillarlo delante de aquellos que creían en él para desacreditarle porque porque ellos no identificaron quien era jesús realmente y y eso a veces lo vemos en las iglesias a veces tenemos personas que van a una iglesia ahora podríamos decir que se conectan en facebook para desacreditar aquello que está siendo dicho pero es porque simplemente no lo han sabido identificar no a la no al expositor sino a aquello que está siendo expuesto que es esta misma palabra del señor así de que trajeron delante de él una situación cuya respuesta estaba en la ley ellos ellos mismos le citaron la ley al señor era como decirle ya sabemos lo que hay que hacer pero pero dinos tú qué quieres hacer bueno eso suena a una tentación eso suena que ellos querían probar si jesús era quien él decía hacer porque según la ley según levíticos 20 10 no lo vamos a leer para avanzar lo puedes leer tú en casa decía que aquella persona que era encontrada en adulterio debía de morir indiscutiblemente ambos el hombre y la mujer muy bien aquellos que eran encontrados en adulterio debían de ser apedreados así que jesús si jesús era quien decía hacer no podía contradecir la ley es que jesús no vino a contradecir la ley yo no creo que el señor vino a traer un antiguo testamento diferente yo no podría decir es que yo nada más creo el nuevo testamento yo no creo el antiguo testamento creo que hemos escuchado mucha gente así porque es que el señor jesucristo vino a traer algo diferente no 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 él vino a traer la misma palabra él vino a traer lo que había en el pensamiento del señor cuando él habló su palabra porque porque la gente decía que era adulterio hasta que los encontraran en el acto y el señor dijo no 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 con el simple hecho que lo desees en tu corazón ya adulteraste y es el mismo efecto y es que eso fue lo que dios quiso decir en su palabra dios dice lo que dice pero la gente muchas veces intenta acomodar la palabra su beneficio entonces el señor dijo no no la lujuria es pecado y el odio es asesinato si tú odias a tu hermano ya lo mataste pero ellos lo llamaban asesinato matar hasta que le enterraran un cuchillo en el corazón a la otra persona pero no él dijo con sólo que lo odies ya lo mataste con sólo que la desees en tu corazón ya adulteraste eso esas no son otras tablas de moisés son las mismas tablas de moisés eso es lo que dios eso fue lo que el dedo de dios escribió y eso valía entonces nosotros creamos la biblia de cuerito a cuerito amén toda ella y toda ella tiene el mismo valor no vale más el antiguo testamento que el nuevo no vale más primera de juan que josué vale exactamente lo mismo tiene el mismo poder y lo mejor aún tiene la misma vigencia es tan eficaz hoy como lo fue antes bueno hermano y cuando va a entrar en su tema ya casi ya ya casi vamos ahí muy bien así de que Dios no cambia y si y si él decía si el señor decía bueno apedréenla si el señor decía apedréenla bueno yo creo que su ministerio de misericordia gracia y amor tal vez hubiera llegado a su fin y lo que pasa también es que ella si era culpable si la habían encontrado entonces tal vez para nosotros podríamos decir estamos envueltos como en un dilema bueno si el señor hubiera sido solamente 100% hombre si hubiera estado de un dilema pero sucede que él era Dios mismo hecho carne amén aquella ley de la cual ellos hablaban él mismo se le había dado a Moisés así de que ellos no tenían que decirle la ley porque él la conocía él mismo se la dio a Moisés y es que Dios tampoco iba a decirle bueno apedréenla para para caerles bien Dios Dios no hace las cosas para caerte bien Dios no hace las cosas solamente porque porque tú las quieres así es que yo quiero un carro que tenga alas que sea rojo atrás azul adelante las llantas sean cuadradas no sean redondas el señor no te va a dar eso solamente para caerte bien para que tú digas si Dios me escucha Dios me ama Dios 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 sabe lo que tú necesitas Dios sabe de lo que tú padeces Dios conoce las intenciones de tu corazón porque Dios sigue siendo Dios y Dios no cambia amén Dios no cambia gloria al señor así de que él no va a hacer algo para caerte bien no eso eso no sería Dios porque si si ese fuera Dios él hubiera dicho que apedrearan a esa mujer para caerle bien a los fariseos y esa y esa no fue su respuesta es más en todo el versículo en todo el capítulo si lo leemos Dios ni siquiera contestó la pregunta que ellos hicieron ahora esa mujer era culpable y como culpable todo culpable merece un castigo toda persona que es hallada hoy en día culpable de algún delito dependiendo de la ley así será la cantidad de años que irá a una cárcel y en ciertos lugares dependiendo de lo que haya cometido puede incluso llegar a una a una muerte una cadena perpetua o incluso pues como dije morir muy bien este era el escenario que los fariseos buscaban según ellos ellos querían acorralar a Jesús pero pero aquí había una injusticia dónde estaba el hombre con el que la mujer cometió el adulterio porque solamente llevaron solamente llevaron solamente llevaron a la mujer ahora mi tema no es hablar del adulterio o el casamiento o divorcio o fornicación no a lo que quiero llegar es que muchas veces esta es la actitud del mundo hoy el mundo ve los errores de los demás de las fallas de otros y nunca vemos nuestro propio pecado nos gusta nos gusta apuntar a ella a la encontraron a ella bueno pero y el hombre no no es que bueno pero es que la encontraron a ella a ella fue la que ella fue ella fue la culpable ya fue la causante ella lo provocó ya se le insinó fue ella fue ella nos gusta apuntar pero no no nos gusta ser apuntados pareciera como que a veces nos ponemos un disfraz de fariseo muy feo decirlo de esa forma pero esa es la actitud que los fariseos nos están demostrando aquí pero jesús jesús no respondía a palabra ellos preguntaron qué hacemos jesús qué hacemos qué dices tú dinos dinos jesús qué quieres que hagamos con esta mujer y el señor dice en la escritura él no contestó él no contestó a la pregunta que estaban haciendo sino que escribió en la arena ahora no sabemos qué escribió he escuchado a ciertos bueno he escuchado a hombres decir escribió el nombre del hombre con el que estaba he escuchado a otros decir escribió el pecado de cada uno de aquellos que la acusaban no sé lo que haya escrito pero lo que sea que escribió llegó a la conciencia de aquellos hombres así haya sido el nombre del hombre así haya sido el pecado de cada uno de ellos o alguna otra cosa lo que sea lo que sea que él haya escrito dio fuerza a su siguiente argumento y fue el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella amén ustedes ustedes quieren acusar a alguien cuando ustedes han cometido el mismo pecado tal vez o alguno peor y ustedes quieren acusar a alguien era como decirle bueno ustedes me están citando la ley ustedes conocen la ley hagan lo que tengan que hacer maten a la mujer pero de paso que los apedreen a ustedes también porque si estamos aquí sucede de que ahí nosotros comprendemos ahora que mientras estemos en esta tierra es porque el señor sigue trabajando en nuestras vidas amén porque tal vez hay hay cosas que nos que nos falta por conquistar tierra que aún nos falta por conquistar y estos hombres estos hombres estos conocedores de la ley no vamos a quitarles eso conocedores de la ley estudiosos trajeron a una mujer una situación una mujer en pecado y querían que ella muriera apedreada y el señor les demostró a ellos que ella no era la única en esa situación en ese lugar porque es como que esa frase fue como un reto fue como decirles bueno el que de ustedes esté limpio que no tenga pecado tiene la primera piedra tiene la primera piedra si no tienen nada que temer si no hay pecado en ustedes hay frases aquí pero no vamos a decir si no hay nada que los pueda apuntar tienen ustedes la primera piedra muchas veces nos enfocamos sabes nos enfocamos en los demás a tú eres un mal cristiano si debería darte vergüenza como 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 es posible que te llames cristiano como es posible que te llames tú una cristiana mira cómo andas y no miramos nuestra propia vida a qué mal padre eres un mal padre no no creaste a tus hijos tal vez los tuyos rebeldes no nos nos eres el peor de los estudiantes eres malo nos enfocamos en el error de aquella persona y se lo y se lo hacemos vivir constantemente a esta mujer esta mujer fue avergonzada esta mujer fue fue humillada delante de toda esta gente toda la gente que estaba ahí estaba el señor estaba todos los que querían escuchar todos los que le seguían y trajeron esta situación esta mujer siendo siendo humillada abochornada delante de toda la multitud toda la gente se dio cuenta por lo que esta mujer estaba pasando imagínate tú en la posición de esa mujer imagínate tú si si hay algo escondido en tu vida que se ha descubierto y se has expuesto en el parque o en una entrevista de prensa te digan él ella fue encontrado lo hemos encontrado haciendo tal cosa la hemos atrapado haciendo tal cosa como cómo te haría sentir eso a ti no te sentirías acaso avergonzado avergonzada te sentirías humillado no quisieras salir desde tu casa no quisieras que la gente te mirara quisieras tal vez irte a otro lado en donde nadie supiera aquello que fue dicho porque ahora todo mundo sabe aquello que tenías oculto y eso es lo que estaba sufriendo esta mujer amén y muchas veces nosotros provocamos esas cosas a aquellos que tenemos les hacemos vivir este tipo de humillación ahora no estoy diciendo que tal vez te pongas en media calle a decir lo que tal persona está haciendo pero muchas veces queremos hacerle ver a la persona el error o el pecado que ella está viviendo que ella está mal por eso que está ocurriendo que ella está pasando lo que está pasando porque porque se encuentra en pecado porque es una mala cristiana un mal cristiano una mala cristiana pero pero mejor mejor traigámoslos al señor mejor dejemos que sea el señor el que se encargue del asunto y no ser nosotros sino que el señor sabrá lo que él tiene que hacer y tal vez esa pobre mujer ahí tirada en el suelo avergonzada abochornada humillada no sabemos no sabemos cómo cómo fue llevada hasta ahí si fue arrastrada si fue maltratada no sabemos nada de eso lo que sabemos es que ella conocía su fin ella sabía que como la habían encontrado en adulterio como los fariseos estaban ahí ella iba a morir apedreada ella ella tal vez solamente estaba esperando sentir la primera piedra golpear su espalda golpear su espalda golpear su rostro ella solamente esperaba sentir una piedra caer detrás de otra piedra porque ya conocía su destino amén y muchas veces como dije tomamos el lugar de esa mujer muchas veces nos sentimos como esa mujer estamos nada más esperando que lo que lo malo suceda esperamos nada más que una piedra caiga y tú dices bueno ya ya estoy acostumbrado sí que tienen la siguiente piedra sí y nos llenamos como como de anestesia decimos yo ya ni siento nada que que tienen las piedras que tengan que tirar pero pero esa esa no es la vida de un cristiano esa no es la forma en la cual nosotros deberíamos de vivir ella tenía todos esos lobos en frente listos para matarla eso eso era un juicio eso prácticamente era un juicio pero un juicio ya con una sentencia dictada y pero el problema de estos fariseos es que llevaron al mejor abogado le dieron a la mujer al mejor abogado que hay ese fue el único problema que ellos tuvieron ellos montaron un juicio montaron una escena hicieron la trampa prepararon el escenario buscaron la coartada la culpa buscaron a la persona dieron esta mujer no va a decir nada ya está está anestesia ya sabe lo que lo que va a sufrir y prepararon el tribunal esperaron el mejor momento que hayan testigos que haya gente pero el único error que cometieron fue que le dieron a aquella mujer al mejor abogado que hay ese fue su error ese fue el problema que ellos tuvieron le dieron a la mujer al mejor abogado el mejor no hay otro no hay otro el único abogado que no ha perdido un solo juicio se llama jesucristo y mientras él esté de tu lado tú puedes decir quién está contra mí porque yo tengo al mejor abogado no importa cuántos te acusen no importa cuántas piedras estén listas para ser tiradas mientras tú tengas al mejor abogado puedes encontrarte en el peor tribunal aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno aleluya porque tenemos al mejor abogado de nuestro lado gloria al señor gloria al señor jesús estaba ahí gloria a dios y eso cambió todo eso cambió la escena ese ese tribunal de juicio ese tribunal arreglado en donde la sentencia ya estaba dictada dejó de ser un un juicio dejó de ser personas apuntando a otros dice la escritura que por lo que él escribió y por lo que él dijo empezaron a irse de uno en uno de uno en uno ahora no estoy quitando el hecho no estoy diciendo que ella no era culpable si ella era culpable y tal vez los fariseos tal vez el señor si escribió el pecado de cada uno de ellos ahí y pero el pecado de ellos no no hacía que el pecado de ella se borrara bueno tú no puedes pagar pecado con pecado no se puede no 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 se anula verdad no no el pecado de ellos no hacía más pequeño el de ella no hay un pecado más grande un pecado menor no no podríamos decir bueno es que esto es peor que aquello no pecado es pecado sin importar quién lo cometa sigue siendo pecado amén muy bien ahora sólo hay una forma en la cual alguien puede irse sin una condena si estuviéramos en un juicio si fuéramos en un juicio si a mí me llevaran a un juicio porque me han culpado de algo que que no he hecho yo contrataría un abogado la otra parte contrataría a su abogado nos llevarían delante de un juez y a pesar de que hayan pruebas o hayan cosas que me señalen la única forma en la cual yo pueda salir sin ninguna condena es que yo yo sea hallado inocente yo tengo que ser hallado inocente para yo irme sin una condena amén ahora me sucede que ninguno pudo condenarla porque todos eran pecadores es que todos eran pecadores ninguno ahí podía decir ella es más pecadora que nosotros entonces que ella muera pedreada nosotros nos vamos a ir porque ella es más pero no no podía hacer eso no podemos hacer eso tampoco nosotros hoy amén todo sucede que todos todos somos pecadores pero ellos ellos no podían practicar el perdón porque no lo habían experimentado en sus vidas porque no habían recibido a jesús perdón hermanos hermanas perdón no es perdón sino es recibido como perdón eso eso me recuerda una linda historia de aquel hombre que fue enjuiciado por el ejército por querer desertar y fue llevado porque él iba a ser fusilado y aquel amigo se fue a buscar al presidente abraham lincoln le contó la situación le dijo lo que pasaba que él tomó un pañuelo una servilleta escribió el perdón del hombre lo firmó fue firmado por el presidente y le dijo tenga llévelo a su amigo aquel fue corriendo llegó y le dijo he obtenido tu perdón aquí está el presidente como decir un indulto a el presidente te ha perdonado el ejército ni el más grande ni el coronel más alto puede enviarte a fusilamiento porque el presidente de la nación aquel que controla aquel que está arriba de ese poder judicial legislativo el que está arriba el presidente ha dicho de que tú eres inocente de que él te ha perdonado y aquel tomó tal vez aquel pañuelo servilleta y dijo yo no puedo creer no puedo creer que el presidente haya escrito en este pedazo de papel yo no puedo creer que haya escrito en este pedazo de papel no 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 el presidente no tal vez esta ni sea su letra tal vez tal vez hasta lo has falsificado y lo guardó y murió fusilado y después del fusilamiento encontraron el papel encontraron la firma del presidente y fue escrito que perdón no puede ser perdón si no es recibido como perdón y el señor ha escrito él escribió tu perdón con su sangre en la cruz del calvario y él te lo ha entregado y pero tú tienes que recibirlo como perdón tienes que aceptarlo como lo que es como tu perdón y dejar de sentirte tan culpable porque lo eras tú eras culpable pero él él ha pagado él ha dado tu perdón él te ha hecho inocente y los inocentes se van sin una condena satanás no te puede condenar el mundo no te puede condenar porque porque él ya ha pagado tu pecado tú que eras culpable ahora eres llamado un inocente gloria al señor gloria al señor aquella aquella pobre mujer asustada escuchó la voz más dulce en este planeta la gracia y el amor de dios estaba a punto de ser desplegada porque había una ley y debía de ser cumplida y la gracia de pero la gracia de dios habló y le dijo ni yo te condeno vete y no peques más el juez había hablado porque ella tenía ella tenía el mejor abogado y aquella mujer culpable fue hecha inocente eso mismo hermano hermana eso mismo hizo jesús contigo satanás te tenía en sus sucias manos satanás te había atrapado tal vez y te quitó te quitó todo lo bueno que dios te dio te llevó a los peores lugares eras culpable y no podías decir otra cosa si tú ves esa mujer no se pudo defender ella no pudo decir señor mienten no es así no ella ella no dijo ninguna palabra porque si era culpable de lo que la estaban acusando pero tenía el mejor abogado amén y y muchas veces esos esos somos tú y yo no los podemos defender nos tenemos que presentar al señor con nuestros errores con nuestras fallas tal y como nosotros somos porque porque a dios no puede ser burlado amén pero pero dice la escritura dice la escritura que ella fue puesta en medio y él él se puso en medio de aquellos que la acusaban aquellos que la acusaban estaba enfrente de él y ella tal vez estaba detrás de él a él estaba en medio de ella él se puso en medio amén y él recibió las piedras por ti porque porque la ley es muy clara la paga del pecado es muerte y no pudiendo contradecir la ley tomó tu lugar tú siendo culpable él te hizo inocente él siendo inocente se hizo culpable él tomó tu lugar para que tú tomaras el de él él era llamado hijo de dios ahora tú eres llamado hijo e hija de dios amén gloria al señor siendo el hijo de dios se hizo pecado para que ahora tú pueda ser hijo de dios él él cargó tu culpa llevó tu pecado y lo clavó en la cruz del calvario eres inocente tú eres inocente de toda culpa de lo que sufrimos muchas veces de lo que sufrimos muchas veces es que confundimos esa culpa con la responsabilidad son dos cosas muy diferentes amén tú ya no eres culpable porque dios te ha hecho inocente pero tú eres responsable ahora tú eres responsable de ser un hijo de dios tú eres responsable de ser una hija de dios y por con por cuanto tú eres responsable de eso eres responsable de esta palabra si tú eres responsable de ser un buen cristiano de ser un buen hijo de dios de caminar conforme a esta palabra tú eres responsable de que dios siga siga caminando en dos pies en esta tierra de que dios siga hablando cuando tú hables de que dios siga viendo cuando tú veas de que dios ha expresado a través de ti tú ya no eres culpable ahora eres responsable de esta palabra ahora eres responsable de lo que dios ha puesto en tu corazón ahora eres responsable de lo que te ha sido predicado amén yo no soy culpable de lo que predique yo soy responsable de lo que predique amén yo soy responsable de mis actos yo soy responsable de la clase de cristiano que yo sea de eso soy responsable pero yo ya no soy más culpable de aquello que cometí porque él me hizo inocente él me hizo inocente en la cruz del calvario amén aquella mujer que era culpable fue hecha inocente y ahora él y ella son responsables de esta palabra amén no confundas la culpa con la responsabilidad tú ya no eres culpable eres inocente pero eres responsable de esta palabra eres responsable de lo que dios ha puesto en ti de aquello que te ha sido predicado de aquello que has leído de aquello que has guardado eres responsable de tu matrimonio eres responsable de tus hijos eres responsable de ir a la iglesia eres responsable de apoyar eres responsable de predicar con tu testimonio eres responsable de esta palabra que el señor nos ha traído en este tiempo final ya no somos más más culpables pero por cuanto somos inocentes ahora somos responsables de mantener ese estatus que el señor mismo nos dio a través de su sangre gloria al señor gloria al señor muy bien gloria a dios gloria a dios yo no yo no le pedí a jesús nada yo no pedí ser cristiano mi vida era perfecta yo no pedí nada ni esta mujer tampoco esta mujer ella fue hallada ella fue hallada en adulterio y fue llevada adelante del señor amén porque nunca ha sido nunca ha sido el hombre buscando a dios siempre ha sido dios buscando al hombre siempre ha sido dios buscándote siempre ha sido dios hablándote en este momento dios te está buscando por cuanto dios te está hablando él te está llamando esto que yo estoy predicando es 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 el pastor llamando a su oveja amén él sencillamente está utilizando estas cuerdas vocales gloria a dios pero es él no soy yo yo no puedo hacer lo que él hizo por esta mujer cuando más bien yo 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 fui yo estuve en el lugar de esa mujer yo también necesité de él tanto como tú necesitas de él siempre ha sido dios buscándote el cristiano huye y se rinde y lo hacemos porque nos sentimos nos sentimos culpables amén imagínate esta mujer imagínate esta mujer ahí tirada y el señor diciéndole yo tampoco te condeno el único que la podía condenar la defendió imagínate tú siendo esa mujer el señor diciéndole yo tampoco te condeno vete y no peques más y que ella se tirara y dijera no señor yo soy culpable de todo lo que me acusa el señor yo soy culpable yo no yo no merezco señor que tú hagas esto yo merezco que me apedreen yo merezco que me maten aquí señor yo merezco todo eso pero es que ella ya no era culpable ella era culpable antes de llegar a los pies del señor pero cuando ella llegó a los pies del señor ella fue hecha inocente y mi hermano hermana que me estás escuchando muchas veces guardamos ese sentimiento en nosotros muchas veces a pesar de que él ha perdonado él te ha perdonado que tú has pasado por las aguas te has bautizado has llevado luchado por llevar una vida cristianas una cristiana sigue sintiéndote culpable sigue sintiendo fariseos con piedras apuntándote sigue sintiendo la misma humillación el mismo bochorno la misma vergüenza sigue sintiéndote de la misma forma pero recuerda que él te ha hecho inocente él te ha hecho inocente tú ya no tienes por qué sentirte culpable imagínate esa mujer se hubiera deseado se hubiera dicho no es que yo no merezco que tú me voy a quedar aquí aquí me voy a quedar ella hubiera ella hubiera muerto ahí pero pero cuando el culpable se levanta cuando el culpable se levanta de ese lugar de ese sentimiento él sale de ese sentimiento de culpa aquello que lo está esperando se llama jesucristo y mi hermano hermana tú puedes ahora servirle al señor con tu vida no tienes no tienes por qué seguir sintiéndote culpable de los errores que cometiste cuando el señor ya ha pagado por eso cuando el señor ya te ha perdonado amén no dejes que que aquello que los fariseos han dicho no dejes que eso te impida servirle al señor tú ya no eres culpable ahora eres responsable de lo que dios ha puesto y ha entregado en tus manos ahora ya no soy más culpable soy inocente y soy responsable de su palabra amén amén el señor el culpable fue hecho inocente y cuando fue hecho inocente fue hecho responsable por esta palabra amén gloria al señor así de que en esta noche yo quisiera que te vayas con 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 este mensaje tú eres responsable de que esta biblia siga teniendo el mismo efecto y hoy que vamos a orar por las peticiones que han sido escritas por las peticiones que tal vez no han sido escritas también yo quiero que recuerdes tú y yo somos responsables de que esta biblia continúe viva y en lo que y digo esto porque si vamos a orar y oramos con fe él nos escucha somos responsables de que esta palabra se cumpla en nuestras vidas somos responsables de venir a orar con fe creyendo de que dios nos va a contestar de que dios es el mismo de que dios no cambia amén somos responsables por esta preciosa palabra mis queridos hermanos hermanas que señor les bendiga quisiera hacer una una oración amado padre celestial te amo las gracias señor por la oportunidad que nos regalaste de poder hablar de ti a tus hijos señor padre te pido que me perdones señor si dije algo incorrecto padre ese fui yo pero padre si algo bueno fue hecho señor ese fuiste tú le damos las gracias infinitas señor porque tú sigues señor tú eres tú eres el gran abogado padre tú dices en tu palabra padre de que si alguno de nosotros pecare abogado tiene para con el padre a jesucristo el justo señor y yo creo eso padre yo creo que el mejor abogado está de nuestro lado y nosotros siendo culpables padre hemos salido inocentes de ese gran juicio padre tú tomaste nuestro lugar para nosotros tomar el tuyo padre te damos las gracias por eso señor ahora te pido padre por mi hermano que va a orar por las peticiones señor úsalo padre para que podamos orar con fe padre y tener el testimonio de que esas peticiones han sido contestadas en el nombre glorioso de nuestro señor jesucristo te damos las gracias amén y amén que el señor las bendiga y amén y amén y amén y amén y amén